Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de William Treads Cocina. En este video mostraré cómo hacer guachalomo ahumado, con el objetivo de probar la técnica de ahumado antes de intentarlo con cortes más caros. Mientras preparo la carne dejaré el ahumador calentándose, para que esté a 110 grados celsius en el momento de poner la carne en su interior. Tengo este guachalomo, también conocido como bife de aguja, de aproximadamente un kilo y medio, y que he mantenido cerca de tres semanas en el refrigerador para que maduren húmedo. El primer paso es examinar la carne para ver si es necesario amarrarla. En este caso la carne tiene varios cortes, por lo que se puede separar mientras la cocino. Por lo tanto, he optado por amarrar la carne con un hilo de algodón. Primero la amarro de forma transversal, y luego de forma longitudinal. Así me ha quedado. El amarro no es nada sofisticado. Ahora voy a condimentar la carne. Primero usaré aceite de oliva para ayudar a que el wrap se adhiera. A continuación, agrego el wrap o adobo seco, que es una mezcla de dos partes de sal, una parte de ajo en polvo y una parte de pimienta negra molida gruesa. Así ha quedado la carne. Si te está gustando este video no olvides darle like y suscribirte al canal. Ahora pondré la carne en el ahumador y lo cargaré con chips de roble y nogal cada 45 minutos. Sacaré la carne del ahumador cuando alcance 120 grados Fahrenheit de temperatura y la terminaré a la plancha. Por mientras prepararé unos bifes de lomo vetado para picar. Caliento la plancha de hierro fundido y agrego un poco de aceite para saber cuándo está lista. Cuando el aceite comienza a humear es el momento preciso para poner la carne. Sellaré la carne durante dos minutos por lado. Se observa que se ha formado una buena costra considerando que solo estuvo dos minutos en el calor. A los cuatro minutos, retiro los bifes de la plancha caliente. He cortado los bifes en trozos y ahora agrego un poco del mismo wrap que usé en el guachalomo. He puesto mi termómetro boulder para controlar la temperatura de la carne, ya que el termómetro del ahumador entrega mediciones imprecisas. No es muy confiable. Inicialmente puse una alarma a los 115 grados Fahrenheit, pero luego la cambié a 120 grados. Luego de una hora y media, la carne alcanzó la temperatura objetivo y está lista para ser sellada. La dejaré reposar unos 10 minutos mientras se calienta la plancha a máxima temperatura. Sellaré la carne durante dos minutos por lado. La costra aporta textura y un sabor delicioso a la carne. Desde esta perspectiva se aprecia el tamaño del fogón, que permite cocinar a alta temperatura. Así va quedando la carne. Sellaré la carne por sus cuatro caras, incluyendo las caras laterales. Finalmente retiro la carne y la dejo reposar unos 10 minutos antes de cortarla. Así se reducirá la pérdida de jugos. Así ha quedado la carne. Antes de cortarla, retiro los hilos de algodón. Así ha quedado el punto medio, que se obtiene a 140 grados Fahrenheit, es decir 60 grados Celsius. Se observa que la carne conservaba bien su jugosidad. La carne quedó muy blandita y con un agradable sabor ahumado, un excelente precedente de futuros cortes ahumados. Si te gustó este video por favor suscríbete al canal y compártelo, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!